Y que se oigan las palmitas arriba, manitas arriba aplaudiendo rico Venga pa' acá me voy bailando, venga pa' acá me estoy gozando Venga pa' acá con mi chiquita, venga pa' acá que estoy bonita Con dos casitos, muy suavecitos Que resumirá con Santa Negra Juguetamos pa'lá, juguetamos pa'lá Y acompañamos a Ramiro en el piano con las manitas arriba Aplaudiendo a todos La gente que está de ese lado, manitas arriba Hasta allá, se tienen que escuchar las palmitas Eso es, que sigan La gente que está de ese lado, manitas arriba Aplaudiendo al ritmo Y la gente que está de ese lado, me levanta las manos Todo el mundo Y goza y baila ¡Qué rico! ¡Ayúdico! Si te da esa la mirada ¡Ayúdico! ¡Ayúdico! Ya se casaron Y las palmas donde están Manitas arriba Un ambiente rico Sabroso arritmo Oye que bonito Sabroso arritmo Y las palmas donde están Chugetando pa'lá Chugetando pa'lá Chugetando pa'lá